José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación telefónica con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación. Sin duda, protagonista junto con el canciller Luis Videgaray, de esta, por parte del gobierno mexicano, en esta reunión de los enviados del presidente Trump a nuestro país. Señor secretario, muy buenas tardes. Pepe, qué gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio, muy buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel. Yo te pensaría por preguntarte, ¿hablando se entiende la gente? Sí, mira, refiriéndonos a la reunión de hoy, te diría que era muy compleja, el escenario era difícil, pero era muy necesaria. No es a base de discursos, no es a base de tweets, como se resuelven los problemas entre las naciones, y menos la diplomacia de México. Era a partir de encontrar cercanía del diálogo, de hablarnos de manera firme, pero por supuesto, asumiendo cada quien, las circunstancias, el estatus que está viviendo su país, respecto a las decisiones o a declaraciones de otros países, que en este caso es Estados Unidos. Señor secretario, ¿cómo fue el encuentro, cómo fue el ambiente en este, sabemos que fue tenso, en esta, en este encuentro que tuvieron, los temas prioritarios, migración y seguridad, que son tus temas? Primero, déjame reconocer que de parte de los secretarios de Estados Unidos encontramos disposición a escuchar y de generar condiciones de entendimiento. Es muy importante, Pepe. Por el lado de México estuvo el secretario Videgray, el secretario MIT, el jefe de la oficina, otros funcionarios y tu servidor. Y, por supuesto, fue de una manera muy respetuosa, pero muy firme las posiciones de ambos países, tengo que decirlo, de ambos países. Pero ahí, por supuesto que hablamos respecto a lo que han venido ellos comentando, y les, con claridad les señalamos, respecto a que no hay posibilidad de que rechazados, que recibamos nosotros a extranjeros pendientes de un proceso judicial allá, porque, pues eso significaría, Pepe, apoyar una política anti-inmigrantes en la que México no cree. Ese es el primer punto. El segundo, nos oponemos a la expulsión masiva de nuestros con nacionales, y a la desintegración de familia que con esto se hace de los mexicanos allá, y por supuesto también de los que están acá. Y manifestamos la necesidad de respetar plenamente, y después escuchaste los discursos, respetar los derechos humanos de nuestros con nacionales. Comentamos que no puede tomarse decisiones que involucren a México sin nuestro consentimiento. Que siempre la relación ha sido respetuosa, ha funcionado, así lo marca la historia, y que por ello creíamos en ello, y que por eso apelábamos a que así pudiera seguir siendo. Y la respuesta fue muy positiva. A mí me dio mucho gusto haber escuchado los discursos después de el secretario Tillerson y de Kelly, y que, pues, abre la puerta a lo que necesitamos con los vecinos, que siempre van a ser, que van a estar ahí, y que tenemos que respetar los intranaciones. Señor secretario, se trató el tema de los migrantes centroamericanos, porque ese es otro punto también. Sí, ese es el que te decía yo, que no podemos recibir a extranjeros que... Correcto, correcto. ...que pasan por México, que llegan a su país, que los detienen, y de acuerdo al memorándum que se dio a conocer ayer, estos podrían ser regresados a la frontera de la que provienen, me refiero a México. Les decimos que no nos permite nuestro marco jurídico, y que además no hay condiciones para poderlo hacer. Que lo que ha venido funcionando es que los mexicanos que ingresan allá, que en sus leyes obedezca una deportación, en los acuerdos que tenemos los vamos a seguir recibiendo, por supuesto. Pero a los extranjeros, a los de otros países, que detengan allá, no hay forma, ni legal, ni jurídica, ni de capacidades para poderlo realizar, que ellos, el planteamiento que decían es, recibanlos mientras llevan su proceso de si se pueden quedar o no en los Estados Unidos. Les dijimos que es imposible. No hay forma, ni, quiero insistir mucho, ni legal, ni de capacidad. Tú ya conocías a Kelly, ya habías hablado previamente con él. Sí, hablé con Kelly hace dos semanas, no lo había visto nunca, él estaba en el Comando Sur, creo que los secretarios de Defensa y Marina habían tenido contacto con él anteriormente, pero la primera ocasión, y yo dije de la llamada que fue muy buena, que duró un tiempo considerable, 30, 40 minutos, y que dio pauta para esta reunión, que después consolidó el canciller Luis Videgray, que después también habló con Tillerson y entonces se terminó hacer como lo estamos haciendo en México, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de hacerlo de manera coordinada, integral. Ustedes escucharon las palabras del canciller, habremos de hacer un acuerdo integral, no por partes. Veremos todos los temas, migración, seguridad, pero también lo comercial. Que algunos lleven y se deban de hacer o iniciar dentro de tres meses, como es el tema de lo comercial, es correcto, pero queremos un acuerdo integral. Todo lo que le interesa a Estados Unidos, por supuesto que nos interesa a nosotros, pero a ellos les debe interesar todo lo que nos importa a los mexicanos. ¿Les quedó claro el ambiente de preocupación y desde luego indignación y anti-americanismo que ha generado la política estadounidense que está afectando al interés nacional y tiene efectos, por supuesto, más allá de las fronteras? Es muy buena tu pregunta, Pepe. Mira, sí, sin duda. Creo que cuando llegaron acá y vieron la realidad que estamos viviendo, creo que sin duda se sensibilizaron. Les decimos que México es otro, mucho más participativo, democrático, y que las voces aquí se escuchan y se escuchan bien y se escuchan por el gobierno, y que las declaraciones, los memorándums, todo lo que se ha venido comentando, pues por supuesto que yo creo que no ayuda, que lo que tenemos que hacer es sentarnos y empezar a ver acercamientos que nos permitan sentar bases hacia el las negociaciones que, a los acuerdos a los que tenemos que llegar. Secretario, ¿habrán entendido lo que tú dijiste? México requiere de Estados Unidos y Estados Unidos requiere de México. Nuestras acciones serán, nuestras naciones van a ser vecinas por siempre. ¿Es un asunto de responsabilidad compartida? Sí, mira, creo que es muy importante también decirte que no fue una reunión en la que se llegara a acuerdos. Se pusieron todos o muchos de los temas que son necesarios para Estados Unidos y para México. Se pusieron también los acuerdos que hemos logrado en los últimos cuatro años que le han servido a México para el retorno de sus con nacionales, para preservar los derechos humanos de nuestros con nacionales en el extranjero, los niños no acompañados, los problemas de inmigración de los extranjeros, y entonces, si algunos de estos temas no los conocían, hoy los conocieron, y por supuesto sí siento una gran sensibilización al tema. Secretario, sin abusar de la confianza, nos podrías decir como reportero, ¿cómo fue el encuentro que tuvieron finalmente en Los Pinos? Sí, con todo gusto. No hay nada que ocultar y un compromiso del presidente Pepe es transparentar todos estos procesos para evitar confusiones, malos entendidos o malas interpretaciones. Fue una reunión en la que lo manifestaron primero los secretarios, muy afortunada. Era muy importante verse con el presidente de la república. Ahí manifestaron lo que habíamos platicado, los acuerdos de buscar todo el entendimiento necesario para llegar hacia adelante a negociaciones, y que habrían de regresar a los Estados Unidos a decir el panorama, a decir las circunstancias por las que está pasando México, y que muy importante la disposición, sí, respetándonos como somos ambas naciones, en su soberanía, en el respeto a sus leyes, y respeto a su población. Esto por supuesto manifestado por el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Les habrá quedado claro que la administración del presidente Peña no va a asumirse ante la preocupación, la incertidumbre, el miedo, por encima de la dignidad y el derecho? Por eso te decía que era muy importante. Había todo el panorama que en tu noticiero lo escuché en días anteriores, si debía llevarse a cabo o no, que si debía desarrollarse solo con los secretarios o con el presidente. Yo te digo hoy que sin duda no podemos cerrar las puertas a los que van a estar pegados a nosotros ni ellos a los que vamos a estar pegados territorialmente hacia Estados Unidos. Que era muy necesario que ellos conocieran la realidad que está pasando México. Las consecuencias de las declaraciones o de sus memorandums o de sus tomas de decisiones. O las decisiones unilaterales incluso. Entonces, sí fue muy valorada por ellos y por supuesto también por nosotros. Dependemos unos de los otros en lo comercial, en migración, en seguridad. No podemos alejarnos solamente a partir de declaraciones PP. Es actuar como responsabilidad de parte del presidente Enrique Peña Nieto, de su gobierno, y creo que hoy vamos a valorar más que nunca que el presidente ha seguido sin sumisión, sin dejar de hacer valer la nación soberana y fuerte que somos, el buscar entendimiento con los Estados Unidos. México no está dispuesto a pagar cualquier precio, desde luego. Y a ti, Miguel Ángel, en la parte de migración y seguridad, y al canciller Videgaray les va a tocar operar con firmeza esta relación en una nueva etapa, yo digo en tiempos de cólera. Sí, mira, no será fácil, Pepe. No será sencillo. Son otros tiempos. Son momentos totalmente diferentes. Así lo reconocimos todos. Y entonces, ante ese reconocimiento de nuestras nuevas realidades, tenemos que enfrentarlas, sí, pero con cercanía, sí, con respeto, y sí, con mucho diálogo, Pepe. ¿Hay planes para volverse a ver pronto? Sí, el canciller Videgaray lo quedó así también con el secretario de Estado, el poder ya establecer mesas hacia adelante, pero es muy importante, Pepe, y quiero dejarlo aquí, con señal, contigo. El secretario Videgaray, a nombre del gobierno de la República, dijo de manera integral, acuerdo integral, no por partes, no en la conveniencia de una nación o de la otra. Es un acuerdo integral que buscaremos con los Estados Unidos. ¿Se habló de una próxima reunión del presidente Peña con Donald Trump? No, no, no fue hoy el tema. Lo que creemos es que este camino que se ha seguido y que hoy vio buenos resultados, es el que debemos seguir hacia adelante y ya después se pensará en una reunión entre mandatarios. Secretario, muchísimas gracias por tu tiempo. Pepe, todo lo contrario. Un saludo a todos los auditorios. Un saludo igualmente. Gracias. El secretario Miguel Ángel Osorio Ochoa, de Gobernación.